Los gobiernos de Brasil y Uruguay acordaron cerrar su frontera terrestre común durante 30 días como parte de las medidas preventivas contra el COVID-19, informó el canciller uruguayo Ernesto Talvi. El gobierno de Brasil dispuso la víspera el cierre de la frontera como nueva medida para intentar frenar la expansión del coronavirus, mientras que Uruguay publicará el decreto con esta decisión este lunes. La restricción que ya tiene vigencia fue publicada en el Diario Oficial de Brasil y establece que en función de la evaluación que realice la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, el plazo podrá prorrogarse. Según la resolución ya publicada en el Diario Oficial de Brasil por el gobierno de Jair Bolsonaro, solo pueden ingresar desde Uruguay a ese país sus ciudadanos o residentes, así como uruguayos que tengan cónyuges o hijos brasileños. Quedan exceptuados los profesionales extranjeros en una misión al servicio de una organización internacional, siempre que estén debidamente identificados y para empleados extranjeros acreditados ante el gobierno brasileño. El gobierno brasileño señaló que la medida no impide el libre tráfico de transporte de carga por carretera, la ejecución de acciones humanitarias transfronterizas previamente autorizadas y el tráfico de residentes fronterizos, previa presentación de un documento de residencia fronterizo u otro documento de respaldo.